Música Señores, la sesión más picante del Calentón de H. Señores, tenemos al tal Sony hoy con nosotros, que va a hacer su prueba de improvisación. Ready? Ready? Juega con todo. ¡Quémalo! Vamos a ver, señores. Ah, lo que es el Sony. Sony, ¿dónde vas? Oye, esa gente nos corre en llanto. No corremos con traición con lo que nos di en la mano. Empezaron siendo ratos y terminan siendo gusanos. Soy un nuevo talento y casi todos me tienen para. Hay pa'is que están pegados que ni tienen cotorra cara. Y otros que ni escribiendo me llegan a la cara. Entonces, como tú eres bruto, tú mejor me hablara, comentara. Ten cuidado para que yo no jalara. Yo no hablo de valor, pero mi pito lo dispara. Aquí no andamos truchos, aquí los que andamos en secreto. Con una cadena de oro y una maleta repleta de dinero. Me oculto que empezaron primero. Yo soy la cara del bloque y de Villafaro entero. No hay pa' hacer pa' que esto me siento con cancillero. Hablando de esta gente loca que siempre es raspero. Si ratrillo y tu ratrillo te puede morir primero. Demostrando la lealtad. Que tiene loco un mandinguero. El Sony reggae, el Sony la película. No estamos aquí, vamos a prender. Ah, yeah. Vamos a ver esta nota. Oye, ¿cómo te dice, chica? El Sony, señor. Está en el Sony. Ay, 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 ay. Tú bajas pa' mi bloque hasta que lo veas prendido. Pa' que tú la siento si no te vas partido. Hay otro de malo que te sale en el condillo. Con sus paredando el tiempo, ruling de sila en los líos. Y chuken de morales, no se fue que da la molly. Bajamos pa' el mango y después de ahí pa' la 40. Pila nebuleo por el puente con los polis. Tú te viste cagaste y yo me viví la de Tony. Yo sé que a ti te gusta este sandungueo. Pa' que te la viva, mire cómo me tripeo. Todo el mundo a su rubri. Pila de mori en el teteo. Pa' que te la crea chuky con el palanqueo. Y yo sé que a ti te gusta este sandungueo. Este sandungueo, 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 sandungueo. Sandungueo, sandungueo, sandungueo. Sandungueo, sandungueo, sandungueo. Yo sé que a ti te gusta este sandungueo. este es saldungao, saldungao, saldungao ahhh, dale baila, dale baila como es ay, 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 ay dice el diablo que es malo guay que morbo, me dese el menor cuando lo ven franelas con los peines caracol acuerdan los circuitos, yo te usaba pleno tu sabes, sabes por ahí como pilepita eh se tiene calor señores la sesión mas picante la sesión mas picante el calentón de H el tal sony con nosotros va a romper la ultima, vamos a ver si es verdad vamos a ver si es verdad vamos a ver si es verdad ah hira nacional vamos a ver si es verdad rompe el tal sony, el tal sony siguen sacamos el celular buscate una vela nueva, acá está ay ya te lo prepara el hombre señores va a tirar dale to free, to free, to free nos fuimos ahí, fuego con todo, esto es en vivo señores el calentón de Hreda yeah, lo que sony las peliculas es lo muy que dice, ah los digas de tu sabes como que paran yeah, 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 yeah metido en este todo con un valenteo y un sonido fue y las menores no vaquean porque vieron el meneo la molis y la pardo, la ratrillo sin golpe, lo dejo como pa' asesino y asesino carcelero mamá yo estoy claro, somos compañeros pero a plena luz del día yo te voy ma' tu huidero si algún día me matan porque jalaron primero porque siempre paro moca con todo lo que me rodeo que no ha más la greña que le tiene miedo que no ha más la greña que le tiene miedo y una ma la greña que le tiene miedo yo que ando con tres pistolas pa' ir que esta poniendo huevos que no ha más la greña que es que la greña es que que no ha más la greña que es que que no ha más la greña que yo como que, ah, ay, yo te voy a hablar de la calle, los menores de 15 en kilometraje ya tu sabes tan fundida loca correyte el digragés aqui no andamos es las que usted se la sabe, si frenamos ellas sus Zenor partimos en una nave, pa que te la vivis, pa que tu la sientas, los menores están calientes que a cualquiera lo revientan, aquí en mis bloques los menores están como pimienta que te pisan, te masacran y dispuesto a coger treinta, ya tu sabes estamos aquí bloques sony, la gente me dicen que lo haga como paponi, pero que tengo otro flow, te lo estoy improvisando aquí, ya tu sabes ando conmigo, hermano y ay, yo te lo hago aquí, de ahí a ahí, soy un loco, te improviso, dime tu si lo aprendí, el loco te lo aprende, tiene par de temas ahí, y ya tu sabes estamos metidos hasta pulimaní, en España te aprendido a todo con pucca, ustedes no corren, ya tu sabes de pura meeta pucca, soy tercera, dime lo que es lo que tu busca, si agarramos y a tu mujer le partimos hasta la nuca, ya tu sabes bloques sony, la película, pa que te la vivas, pero tu si eres ridícula, ay, se fue improvisado, se fue improvisado, dime palabra, dime palabra, dime palabra, ya tu sabes esta mujer, el canetón de H, aquí en los relas, en los modos triple H, pisando cabezas, matando mapacho, que no la corren, mi loco, es mejor que usted no avance, se la aprendemos, dime letra, dime tú, que es lo que estoy sudando, dime, que estoy caliente, y cuando besas, y el calor, y el calor, ya tu sabes, mi loquito, tráeme una mentajor, un par de botellitos de agua, que yo soy el mejor, estoy sudando, y eso es porque estoy caliente aquí, la consola, tu sabes la consola, pa que te cura y damos pila de vuelta en la pasola, ya tu sabes, un otro oro y un Black Perry, pa que te la vivas, soy malojo, te lo hago, es mejor que el cherry, tú pa loca, mami, tú la sientes, y ya tu sabes que nosotros somos delincuentes. Señor, está el Sony, la rompió, la rompió. Cuando vencamos de nuevo, el alma prende más, porque ustedes saben que fue la primera sesión. Se la fraca un temposito ahí, ahí, no tiene una cosita, un verse, un verse, nos fuimos, está el Sony hoy, el calentón de H, está el Sony, el calentón de H, la sesión más picante que hay, la sesión más picante, en los comentarios, en Instagram, póngale su foguito al tal Sony, que rompió hoy. Ah, yeah, yeah, oímos que diga. Nada mal, hice plan, 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 lo que daban para se quitan, si no del bloque Sony, o bloque monte, ya no están, la vuelta es tu amor, y uno no tiene que hablar, y si chocamos con la misma, lo comió, yo no sé nada, tu crees que uno está en el Centi del 2020 para acá, es bueno, está bacano, y tengo una chapa frisar, yo no que soy bandido sucio, usted no cuenta nada, nada mal, tíreme privado cuando usted quiera chocar, cojalo, cojalo, sucia, que la wey llama, cojalo, cojalo, sucia, que la wey llama, cojalo, cojalo, sucia, que la wey llama, y si chocamos con la mía, lo comió, yo no sé nada. Qué un plan, 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 que un plan, 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 qué un plan, 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 ellos para no ver bloquen los modos de Jack y Digo plan, plan 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 por mí yo estaba con el tren de campana quemando hui los chuky confirmaron y me dijeron que si yo tenía lo mismo arriba y digo pues se la prendí digo si se la prendí digo si se la prendí te paso de malandro en el party me la vi digo si se la prendí digo si se la prendí yo voy a mí que el tiempo yo siempre voy a por mi cumplan plan 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 oye oye deja de te déjame el rimo señor esta picante no me va a dejar delejo porque yo saque lo fonate conmigo. Mira malvada que tú vas a por mi zona por mi zona dice mira malvada que tú vas a por mi zona Ya se me fue, se me fue a la onda de eso, eso no está grabado, eso no quiere salir, eso no está grabado. Señores, está el Sony, rompió hoy, calentón de H, la página más picante de la que sabe de Herrera, ya tú le sabes. Dile a ellos, dile a ellos, que cuando yo vuelva, ellos van a escuchar Baina Drill, porque los fanaticos míos saben que yo lo he jodido con Trill, tú sabes que tú no tienes la pita ni nada. La pita no está ahí, está en frío. Oye, oye, el que está prendido, ahora tú lo voy a tocar con Pucca, con Pistol y ninguno la usa. Bendición para tú el que se busca, los gantes tranquilos planeando la ruta. Y ahora tú lo voy a tocar con Pucca, con Pistol y ninguno la usa. Bendición para tú el que se busca, los gantes tranquilos planeando la ruta. Y ahora tú lo ves por la red, todos diciendo que son TNT. Yo no lo hago por sonido, lo hago por la patria, tú ves que es lo que? Cuarenta y uno seis doce, para todos mis hermanitos tengo muertos tres. Soy un gantel de verdad, porque yo soy la yeka, que la hace correr y frenamos tu bloque. No agabulla que tú eres popote, te damos rebote. Tu manada lo que aguanta golpe y cuando le frenamos, fin. Son mujeres, se ponen sus cotes. Aquí la tarde está caliente, no estamos en el norte para que me soporten, metemos presión. Y tienen que cogerla, de redes sonando para allá afuera. Tú juegas lo que prima en fresca, de noche me tiras que le de sus pelas. Yo tengo que cogerlo y si, y dale porque una ramera. Ay, ya toco un puca, denle pa' youtube, setenta mil views tiene eso, corriendo feo. Denle pa' allá. Señores, ahora si rompió el hombre. Ahí está el Tony, señores. Síganlo en Instagram, sigan la página, el calentón de H, el que sabe de Herrera. Pou. Hablamos ahorita. ¿Vale? ¡Yeah, yo! Te heo, marsupié, y Gracias por ver el video.